Bien, nos encontramos en la calle Miguel Arriaga. Bueno, y todos recordamos esta familia, que bueno, ellos viven en la interperie, viven aquí, que han improvisado, en este humilde hogar, pero como se dice, a veces los males llegan todos juntos. Aquí está la pared que divide el Zipa, y lo lamentable es que ellos, esta pared que divide el Zipa, y sobre todo ellos donde viven, ha caído esta pared. Y ha movido, por favor, bueno, piden ellos una ayuda urgente, han movido prácticamente la estructura de esta casa, bueno, de este pequeño, es un previo que ellos han improvisado aquí, toda la pared del Zipa ha caído, donde viven pues esta familia humilde acá, quien, bueno, todo se ha malogrado, ha dañado prácticamente, lo que ellos tenían, donde guardaban su agua, se ha dañado, mire todo lo que ha hecho este daño, esta familia humilde, esta familia que, no tienen, mire el Triplay, y cómo ha quedado, cómo ha quedado el Triplay, cómo ha quedado esta pared, qué triste, para esta familia, que ellos, no viven en un hogar, en una vivienda, han improvisado aquí, este pequeño rancho, puedo decirlo así, de Triplay, de plástico, pero, se le ha venido, pues esta pared, ha derrumbado, que ha dañado, pues, a quienes viven aquí, repetimos, en la Miguel Arriaga, esta es la familia, quien, quienes, ellos, viven acá, vamos, a ingresar, para que ustedes puedan ver, cómo han quedado su casa, cómo ha quedado, buenos días, aquí, bueno, su hija, lamentablemente, ha caído, ¿a qué herida? Los adobes en las piernas, los adobes, han lastimado, sus piernas, qué pena, acá la señora, también, su pie se ha cortado, todo esto, ha caído acá, diga, esto ha sido, ¿qué hora más o menos? Hace o a la tarde, ¿ayer en la tarde? ante ayer, ante ayer, y me sigo al municipio, no hay nada, no hay respuesta, no le apoyan nada, en el municipio no le dicen nada, una chiquita me iba a apuntar todo, y no hay nada, Rodriocito, cuando se dio esto, yo estaba caído debajo, estaba cocinando, y, vi que la pared me encima, entonces, me quedé atrapada, al escuchar que mi hijita, no, no, hablaba, porque se quedaba muerta, yo, y no podía, se llegaba a gritar, por favor, ayuda, salme, yo estaba dentro, no podía salir, solo han venido los jóvenes, los motocicistas, a quitarlos, a quitarlos, auxiliar, los vecinos, se portan muy bien, todos los mototaxistas, han colaborado bastante, han ayudado, está con mi hermanito, no tengo ancianito, entonces, ha venido a salir, alguien nos ha llevado, acá al hospital, yo, como estaba con dolor, en el corazón, no me recuerdo hasta allá, pero si no atendieron, gracias a Dios, ahí a los jóvenes, pero medicina, no nos han dado, no nos han dado medicina, tenemos dolor, sí, la columna, el cerebro, la cabeza, los pierros, los adobes, me den modulizan, sobre todo la impresión, que usted ha tenido, cuando dijo que el corazón, me ha comenzado a doler, mi hijita, han llevado a los jóvenes, el cerebro, me llevaron, bien, esta es la forma, como han quedado, su, este predio, donde ellos, han improvisado, como una vivienda, para poder subsistir, al menos, y, todo se ha caído, como ha quedado, parte del, del techo mismo, incluso ya, al punto de colapsar, ellos están pidiendo, una ayuda urgente, piden una ayuda urgente, por favor, Miguel Arriaga, aquí, están esperando, los señores, si alguien puede, solidarizarse, con ellos, es lamentable, todo lo que, le ha sucedido, y, aquí, vemos como, han quedado, pues, lo que ellos necesitaban, una banquita, para sentarse, donde, guardaban su agua, ya no tienen, para guardar el agua, donde podían poner, algunas cosas, todo esto, como ha quedado, como ha quedado aquí, ellos piden, la ayuda, de la población, la ayuda, de autoridades, que puedan, desprenderse, que puedan venir, y, y colaborar, contribuir, con estas personas, que viven aquí, repetimos, en la migra de Arriaga, en la interperie, en la calle, han improvisado, este pequeño rancho, para justicia, si nosotros podemos ver, está de lado, y este rancho, ha venido para acá, ha cedido, para un costado, y, es así como, están viviendo, aquí, ellos piden, la ayuda, que por favor, personas, de buen corazón, vengan, y puedan ayudar, y puedan, este, arreglar, todo esto, que es lo que han perdido, aparte de esto, señor, su cocina, se ha malogrado, su cocina, se ha malogrado, no tienen donde cocinar, este, le regalaron, esta cocinita, lamentablemente, con esta caída, miren, como ha quedado, su cocina, está cocinando, cuando ha pasado, ha caído, las piedras, encima, los adobes, y, ha quedado así, inservible, esta cocina, también, las ollas, han sufrido, también, el daño, bueno, miren, sus ollas, acá, como han quedado, no, de esta manera, como ha quedado, pues, acá, parte de las ollas, podemos ver, chancadas, chancadas, los bancos, también, bueno, ellos piden, por favor, que, si puedan, pueden ayudar, pueden venir, a colaborar, a contribuir, para que puedan, al menos, tratar de, de mejorar, algo, y, hoy día, prácticamente, han quedado sin nada, para poder, comer algo, no hay nada, a él, colaboraron, los hermanos evangélicos, han colaborado, los hermanos evangélicos, si, si, hay, en la guadita, hay, el hermanito, porque va a poner, hay, el de trajo, su almuerzo, en la tarde, en la tarde, que se le pareció, hicieron el almuerzo, y no va a poner, para el frío, claro, yo acá me imagino, el frío, con este, con este clima, que tenemos, bastante frío, unos jóvenes, también, tres jóvenes, y tres niños, y unos plásticos, o sea, toda esta pared, ha caído, sobre nosotros, o sea, toda la pared, ha desaparecido, y este plástico, le han puesto, recién unos jóvenes, y de la iglesia, del pastor Jorge Botón, y ya, bueno, repetimos, y hacemos nuevamente, invocamos, por favor, autoridades, personas, empresarios, Casagrandinos, de buen corazón, necesitan el apoyo, aquí, en la calle, Miguel Arriaga, estos vecinos, han sufrido, pues, ellos viven, improvisan, en este rancho, pero ayer, mala suerte, cayó una pared, la pared, que divide el SIPA, con esta calle, Miguel Arriaga, y así es como ha quedado, sus ollas, chancadas, su cocina, chancada, no tienen donde cocinar, así que, urgente, necesitamos el apoyo, ¿cuántas personas, viven acá, señito? Cuatro, con mi hermanito, cuatro, con su hija, bueno, hacemos el llamado, por favor, que vengan aquí, a solidarizarse, apoyar, a esta familia, repetimos, estamos aquí, en Miguel Arriaga, esto sí necesita, un apoyo urgente, miren cómo está, caído, se ha roto, pues, estas, estas finas, estamos en, Miguel Arriaga, Miguel Arriaga, Miguel Arriaga, Gracias.